¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Sabe? O gente que vigila, pero ¿quiénes son? ¿En quiénes son? Además hay que tener en cuenta que muchos resultados no solo tienen que ver con los gustos de cada uno, sino que también tienen relación con la geolocalización. Entonces no todo el mundo, en todas las partes, accede o encuentra la misma información con la misma rapidez o con la misma facilidad. Dependiendo de dónde estés, te llegará o no cierta información, o sea, a través de la búsqueda, o te costará mucho más llegar a ella. Entonces hay que tener eso en cuenta porque la democratización, la información, pues no es exactamente la misma. No es exactamente, el resultado no es el mismo, dependiendo de dónde estés y quién seas. Entonces... No, pero bueno, además la base de búsquedas va cambiando también. O sea, está la masa de datos que se mueven, que de un minisegundo a otro... No, 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 lo que tenemos luego es la comentación de los niños. De todas maneras, siguiendo un poco la cosa que tú decías, hay algunos casos en el que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, por ejemplo, los historiales médicos. No es un caso en el diputado provincial en el que una filtración, digamos, en un momento dado de historial médico, que era una persona que había tenido algún tipo de tratamiento psiquiátrico, ¿no?, de mayor o menor importancia, pero parece que no le es todo lo matando, sirvió para quitarle del medio. ¿Por qué? Porque eso, digamos, la sociedad tiende a valorar eso negativamente y hay gente que lo hace funcionar. En Estados Unidos, como tengas un problema, digamos, de cierta libertad sexual, ¿no?, y quieres ser, en algún momento, algo políticamente y tal, estás perdido. O sea, que hubo un candidato, digamos, de ingenio griego, no se evitan, ¿no?, al cual, claro, era bastante sencillo, o sea, le persiguen por las tarjetas de crédito por los que iba comprando, en cuanto compró, pues, una ropa interior de talla diferente a la de su mujer, se cayó con todo mi equipo, claro. Pero eso no es él ni tal. Es, digamos, que hay un tipo de contexto social que acepta cierto tipo de manejos. A eso hay que precaverse. Uno tiene que saber en qué mundo se está moviendo, para qué quiere hacer la cuestión y, por lo tanto, defenderse. Una otra cosa. Uno no se firma cuando va a traicionar a su pareja, ¿no? O sea, para que los demás sepan, ¿no? De que no ha echado solos o que no ha echado solos. Eso no se hace. Tampoco hay que hacerlo por la red, ni directa ni indirecta. Esto es todo un tema. Y hace poco también una noticia de varias empresas en Estados Unidos que una política de antifumadores ha quitado algo muy fuerte. Entonces, aunque tú hicieras que hubieras dejado de fumar, si ellos encontraban restos en la red de que eras esfumador, su mentalidad es que eres esfumador, será fumador toda la vida y que en cualquier momento, por disgusto con la pareja, problema, te puedes lanzar a por decirla que yo. Y no contrata a gente que tenga antecedentes de haber fumado, aunque ya hagan años que no es acólico. O sea, como acólico, lo que preguntabas tú de la persona con antecedentes, es complicado, sobre todo el derecho a los programas que tienen que ocurrir, el derecho a la memoria, el borrar el pasado, que igual a nosotros, a unos o a otros más, otros menos, pero nos pilla llamar a los sitios lo que es el acceso a la red. Pero yo pienso mucho en estos chavales que desde que tienen un día, hay fotos suyas en Facebook. Es decir, cualquiera, ya si pensamos, va pensando, ¿no? Pero el tema del bullying, ¿qué van a buscar? Si en el instituto de las Corotito y tenías grano, no pueden saber, con 40 años, no, no, no es eso. Todo queda documentado, es, es, realmente, yo quiero ser especialmente apocalíptico y lo soy, con el cable de movilidad, o sea, no, no se puede negar, el mundo cambia y te sumas al barco, intentas hacerlo, bueno, unos tiran el tipo para él y otros tiran el tipo para el otro lado, y después, ¿qué pasa? ¿no? Porque no te puedes bajar. Pero hay muchos temas para dar mucha cuenta y yo creo que nos falta mucha educación en que se cumplir. Bueno, se debe de reflexionar, de pensar, de hablar de las amenazas en el otro mundo, y enseñar estratégicas. Como lo que ha pasado es criminal y criminal, ya es criminal y ya está, o sea, es criminal. O sea, es una esencialidad que es muy típico de la cultura norteamericana, o sea, de ser catalogada. Bueno, de hecho, antes que mencionas que lo de los gemelos, parte de la política educativa norteamericana de segregación se basó en una gran mentira científica, que fue el estudio de gemelos homocigóticos, hechos en los años 60 hasta 70 o así, que según la correlación que existía con el consciente de inteligencia, entonces, como resultado de eso, que además, de hecho, no estamos bien criticados, no siempre han estado los de inteligencia, pero en cualquier caso, eso se utilizó como un fundamento para que no es interesante evitar una educación universal y que además existen determinadas etnias con distintas capacidades. Y se vio, a alguien se le ocurrió, creo que fue en el año 72, se le ocurrió mirar y dice, pero cuál es la probabilidad, los datos que daba de gemelos homocigóticos me parecían exagerados, o sea, con respecto a la probabilidad de gemelos homocigóticos. Y entonces fue a ver todos los datos y se hizo un rastreo y en la relación ficticia se había utilizado solamente tres, pero modeló la política norteamericana de la educación. O sea, ¿cuántas decisiones así políticas por pinceladas de lo que es el nombre? Bueno, vamos, igual Beatriz nos va a contar en qué consiste el taller de Sound Painting, o sea, lo que han estado haciendo, en qué consiste la técnica general de Sound Painting, y luego a continuación vamos a ir al teatro, al Beita, entonces la representación del Sound Painting, bueno, a lo que nos contará, es un tríptico que dura unos 45 minutos y luego discutimos un poco sobre eso, que viene también un poco al hilo de las cuestiones que habíamos planteado también del determinismo, del papel del azar y de la espontaneidad de la acción, de la acción colectiva, de la representación y del papel del arte para pensar lo político y pensar lo social. Entonces, pues, nos cuentas, Beatriz Franco, ella es la que ha estado llevando el taller, desde ayer, como el tiempo, era bastante justo para, igual, era bastante justo para poder hacer el... y, por ejemplo, desde lo de las utopías, para empezar, pues, el nuevo tema, que además tiene bastante actualidad, bueno, ahí, de hecho, hubo dos cosas, porque Silvia, cuando habló del papel del arte, que luego, además, Jorge Valencia también comentó sobre qué es lo que se puede representar y el papel que puede tener en la realidad y tal, ese es un tema que yo creo que tenemos que discutir, lo podemos hacer casi el segundo, porque otro que tiene mucha actualidad y que solamente es poca y algo tendréis que haber pensado este grano a ese respecto, y es lo que, lo relativo a la vigilancia. ¿Recordáis el sketch que puse, bueno, el trailer que puse del Minority Report? ¿Vale? Y el... y luego el sketch que venía a continuación. ¿Sabéis? ¿Conocéis el argumento del Minority Report? ¿Más o menos? ¿Alguien? ¿Alguien puede contarlo? Tampoco me tengo... Creo que he cansado de oírme. ¿Eh? Yo tengo un poco de memoria, o sea, que la he visto, pero no. Bueno, eso va a ser una predicción de crímenes. Eso es, ¿no? O sea, lo que hay... ¿Estuviste de esa manera? Sí. Cuando hablamos del... Y eso, por ejemplo, que en relación le ves con la utopía de la justicia, ¿no? Del... ¿Entendisteis lo que expliqué? Porque en eso, hablé primero de la utopía de la justicia, luego solté lo del Minority Report. ¿Ahí encontráis algún enlace? Sí, pero es que también en la película, cuando hay un fallo en ese sistema, porque se supone que cuando los tres que predicen que va a haber un crimen no están de acuerdo, es que la persona podía elegir si hacer el crimen o no. Entonces, en la película, ese informe en minoría determina. Entonces, ya se pierde la justicia. Eso es, eso es. Pero voy a hacer el esquema ese en el que partíamos de la utopía. En el triángulo que aparecía en la utopía esa, estaba la comunidad en un lado, en otro lado está la víctima y en otro lado está el criminal. Y lo representaba de dos formas. O sea, en el caso actual, estos elementos, el de la comunidad, el de la víctima y el criminal, quedan fuera porque ni a la comunidad se le permite el decidir qué es lo que ocurre con respecto a esa situación de crimen. Al crimen, al criminal se le castiga y la víctima tampoco participa, porque lo único es que tenemos un sistema que produce una supuesta reparación del daño, pero no se participa en la reparación, por ejemplo, de las circunstancias que han conducido a ese crimen. En el Minority Report, o sea, lo que la distopía que intenta reflejar es la de una predicción del crimen en la cual se observa, se calcula, los precobs calculan el cuando una persona ha tomado la decisión de cometer un crimen y se sabe que existe un cierto lapso de tiempo desde que se toma esa decisión hasta que el crimen, en efecto, se va a cometer. Entonces, basado en las figuraciones, estos precobs utilizan todas las imágenes, supuestamente son como imágenes mentales que van utilizándolas, para poder hacer como una predeterminación de cuál va a ser, o sea, que ya se ha tomado la decisión y qué es lo que puede ocurrir a continuación. Entonces, a partir de las imágenes mentales, intentan detectar el sistema este, intentan detectar cuál es el criminal que va a cometerlo, dónde se encuentra, o sea, es un almacén de datos inmenso, ¿no?, para poder localizar eso y el sistema tiene que ser lo suficientemente rápido como para pararle desde que ha tomado la decisión de cometer el crimen, que supuestamente los precobs podrían prever esto, y tiene que actuar muy rápido para poder detenerlo. Entonces, una vez que se le detiene, lo que se hace es que se le llevas, no se ha cometido el crimen, y le meten casi en un frigorífico, fuera del circuito humano. Al final, lo que quieren mostrar los que han desarrollado ese sistema, pues es que en Washington ya no hay ningún problema del crimen, y lo que quieren es hacer que se extienda al resto de los Estados Unidos y después se convienta con un sistema universal. pero, ¿cómo te llaman? Ana. Ana. Pero como decía Ana, pues se produce un error, ¿os acordáis el tráiler? Las primeras imágenes que mostraba eran las de cuando se detiene a un crimen, uno de los primeros... ¿Primenes? ¿Están duplicados? ¿Están duplicados? Sí, lo veo. Ya no tengo. Ah, no. Bien. ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Están agarrados? ¿Qué? 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 ¿Qué está sentido? ¿Qué? A ver. Ahí va a detener uno de los crímenes, que yo escucho antes de que se cometa un crimen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esa, una de las personas que salían ahí, pues es a la que le saca este, ¿no? Con intención de intentar salvarse y poder ver que existe otra vía y existe un supuesto informe en el cual se ve que en algunos casos se pueden prefigurar dos posibles alternativas, ¿no? Eso es una parte y lo otro que os mostraba era... ¿Dónde está? Ah, ¿habías abierto eso? Y en este otro lo que se ve es entrar a un centro comercial. Justo después de haberse cambiado así, bueno, los ojos. Le van captando los ojos y entonces van dándole felicidad totalmente a mi vida. Bien, pues, bueno, la pregunta es, ¿está clara la conexión un poco con lo actual? ¿Tú por ejemplo crees que ya lo están haciendo? Es decir, habéis visto la serie de esta televisión llamada Black Mirror, ¿no? ¿No suena? Es muy interesante. Tenía algunas sobre los usos de algunas tecnologías. Doyle aquí lo que viene acerca de esto, ¿no? De las pantallas negras que son un espejo negro en el que reflejar. Es decir, todos tenemos una cámara, una cámara del móvil, en la cual ya se nos puede estar grabando. Nosotros confiamos en que no va a hacer nada y no se graba, ¿no? ¿Qué es que no? Pero está claro que existen los medios autométricos. Yo, al menos, vengo de Barcelona, en el centro de Barcelona, hay un montón de anuncios. Han cambiado los anuncios activos, digamos, con las típicas temas que se cambiaban. Un único póster. Y ahora hay unos que son pantallas, digamos, donde pueden dar cualquier tipo de anuncio. Pero la empresa reconoce, porque en Francia ya lo han hecho y estuvieron muy... Tuvieron una serie de debates bastante potentes porque hay una asociación muy fuerte que se llama Encontra... La asociación de consumidores en contra de la lesión publicitaria. Y estas pantallas, digamos, en otras formas de publicidad, incluyen una serie de cámaras que son de los autométricos que miden la reacción de tus ojos en función de lo que estás viendo. Hacia qué parte de la pantalla, qué colores o qué mensajes son los que te llaman la atención. Ah, bueno. En Barcelona mismo, esto en... Bueno, eso es el tema de la necesidad. Entonces, supongo que cualquier sistema también de seguridad más seguido, la NSA como hemos hablado tal, ya lo utilizarán. Mi pregunta es si vosotros creéis que realmente esto está muy lejos o que puede que ya esté pasando hoy en día, pero no se va a comprar realmente con lo siguiente. Mira, aquí es ahora mismo en el móvil la localización. Simplemente Google Maps, el día de la localización. Está esforzado en el que se cura exactamente en dónde es tu calle, en qué lugar, 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 en qué lugar estás aquí exactamente. Quiero decir que todos los datos que te piden las actualizaciones en esto, están pidiendo todo acceso a todo. En qué lugar, en qué lugar, en qué lugar, en qué lugar, por qué hablar de mañana, justamente, que este es el nuevo negocio. lo que quieren las redes fundamentalmente es acceso a todos los datos porque los gobiernos, como nosotros mismos que pagamos con nuestros impuestos están interesados en el documental y en sus ciudadanos para controlar y para saber, no solo los gobiernos sino las multinacionales para qué es lo que te va a vender aquí en concreto y qué publicidad destinada a ti va a llegar a través de tu Facebook como aparece aquí y entonces es ese modelo de comercio que hay ahora mismo y por eso Google, por eso Facebook lo que va a estar fundamentalmente es la publicidad y nosotros le estamos permanentemente podemos hacer clic activismo y decir, no, somos solidarios con no ser el campaña pero a la vez, lo que estamos diciendo es en este modelo de consumo del modelo de capitalismo, etc. estamos consiguiendo, permitiendo y facilitando y de hecho cuando luego aparece la película esa que Estados Unidos dispara un misil desde un helicóptero a uno que ellos de un gran terrorista porque en su móvil ya localizado entonces este es el modelo sí, un poco lo que se está diciendo es que cuando cuando te ofrecen productos gratis generes gratis Facebook es gratis entonces lo que pasa es que el producto eres tú y eso es una especie de anzuelo para poder enganchar que ver cuáles son tus gustos tus referencias de tecnología política redes sociales y poder ir estableciendo perfiles muy concretos como consumidor y luego meterte la publicidad que realmente va a ser efectiva de todos modos es un poco o sea, el rizo del rizo la red C.K.L.O.N lo conocéis la red C.K.L.O.N en realidad es algo que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial y en un principio bueno, eran los países de la Commonwealth los Estados Unidos Gran Bretaña Canadá Nueva Zelanda y Australia y cuyo objetivo era doble por una parte el hacer un poco de espionaje militar pero tenía una finalidad también muy claramente comercial y abiertamente comercial o sea, en un principio fue secreta durante unos cuantos años pero desde los años 90 finalmente ya se supo el despliegue que había y y su objetivo era el ir captando todas las llamadas todas las llamadas de teléfono todas las conversaciones en especial la edad se podría considerar de oro de ese momento porque pasaban por todos los satélites norteamericanos todas las conversaciones internacionales es a partir del 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 satélite ECO o sea y de los Telestat en los años 60 entonces todas las comunicaciones en un principio eran analógicas eran mucho más costoso pero pero lo que se buscaba eran los patrones o sea ver que determinados patrones de palabras sabía y cuando se encontraba determinados patrones se grababa y de hecho se utilizó se utilizó además para los industriales podían decir que eran las cosas que interesaban o sea para poder buscar hacer espionaje industrial tener un grado de competitividad mayor pero no en el libre juego y con las técnicas identificadas pues eso era más fácil por eso hace como unos 10-12 años o así hubo o sea la CIA impuso que determinadas comunicaciones no se podían hacer utilizando un tipo de codificación de más de un número determinado de bits codificar de tal manera que no se pueda decodificar no es nada difícil porque uno de esos códigos se puede programar cualquiera lo pueda hacer en su casa y el único problema que da es que para decodificarlo si se utiliza o sea según ha aumentado la velocidad de cálculo se ha ido cambiando pero por ejemplo con 32 o con 40 bits o algo así pues necesitas demasiados años para poder decodificar una conversación entonces ya no tiene interés entonces se puso un coto que la gente no podía utilizar códigos y eso se puede detectar porque como no pueden decodificarlo se ve que todavía se está utilizando un código que tiene más de lo que ellos pueden decodificar y se puso por ley o sea no se puede codificar con algo que no podamos decodificar no estaba puesto así expresamente pero pero es el caso el tema es muy fruto no sé si habéis leído pero hace ahora como 3 o 4 meses la agencia de seguridad nacional de Estados Unidos ha inaugurado lo van a ir construyendo una especie de un mega hub de datos un concentrado de datos que tienen en el sector de Nevada que tienen allí discos duros y discos duros y lo que pretenden es hacer una copia de internet cada día o sea cada día van a almacenar todo lo que se mueve en internet y guardarlo en una copia tienen petabytes que sería lo que son mil millones de terabytes es un petabyte van guardando copia de todo de todo lo que pasa cada día es muy bestia de hecho en los cursos se están volviendo con lo que tengo entendido es que el proceso está volviendo al papel y algo milagros para conservar la lenguada porque es mucho más difícil si todas las conexiones se han a través de temas digital es mucho más difícil que no te hackeen que no te pinchen que no copien que no dan extractos pero un papel que podemos pasar de tú a tú eso no lo puedes interferir puedes interferir en la red wifi pero no puedes interferir en el cambio mano a mano entre las personas entonces puede volver Minel es trabajo a la realidad yo creo que aquí hay dos discusiones distintas una de las tres planteadas de justicia y la planteamiento preventivo y todos los asuntos y otra es de intimidad no intimidad capacidad y tal en cuanto a que el planteamiento de justicia no la película que yo vi pero que me acuerdo afortunadamente no se olvida de muchas cosas y con el CIMER me lo parte más pero en cualquier caso una cuestión es la cuestión individual o sea si se pudiera buscar o esnifar digamos presentimientos preventivos que teóricamente digamos es algo de lo que se ha hablado esta mañana no intentar prevenir pues el individual yo no creo que eso sea interesante nada más que lo que marca la película es que a priori parece ser que en una mentalidad probablemente de cierto tipo de gente en Estados Unidos todos somos culpables si no se demuestra lo contrario es que hay un planteamiento de digamos de poca confianza digamos entonces es un planteamiento un poco de la criminalidad absoluta yo creo que el problema de la justicia yo no sé qué porcentaje yo no me he encontrado en ningún caso de tenerme que perder en cuestiones criminalísticas como que ahí habrá problemas no se sabe si de deformación de las personas de enfermedades la verdad seríamos una persona malévola a priori o sea que haya que persiguir así pero que la cuestión desde el punto de vista individual o sea individualizado en el punto al criminal yo creo que no tiene mucho futuro que no sea la ciencia ficción a priori ya veremos ya bueno ahí la sala con lo otro en qué capacidad no de recoger los datos sino de a partir de esos datos de inferir nuevas cuestiones que sería un poco la tenencia de lo que digo pero sí que y tiene que ver con lo de esta mañana colectivamente sí está claro que por ejemplo es bastante sencillo de pensar que en una zona digamos mítica como el Bronx y tal habrá más posibilidades de criminalidad que en otro tipo de zona o de cierto tipo de criminalidad entonces colectivamente es posible que haya cuestiones que se puedan plantear y que puedan hacer preventivamente no cazar la criminalidad sino reducir la posibilidad de que haya crimen globalmente o sea pero eso exactamente igual que en este momento pues si hay una crisis y la gente no puede comprar los medicamentos o se encuentra con larga la lista de espera pues va a haber un aumento una disminución de esperanza de vida y se sabe pues eso que han aumentado por 4% los autocrímenes o sea los suicidios en Grecia entonces está claro que ahí digamos son cuestiones que sí dependen de funcionamiento social y que eso es relativamente prevenible o sea que yo aquí si es que estamos viviendo es prevenible hasta cierto punto pero lo que está claro que es prevenible es que soluciones damos pero pues a ver a quien damos el dinero para salir de la crisis entonces ya dice que uno se encuentra con cuestiones previsibles totalmente en cuanto a consecuencias o sea no la magnitud del impacto sino que lo que va a pasar y por donde se pueden hacer cosas individualmente probablemente no colectivamente yo creo que sí la historia para mí es la misma que todo lo que estáis planteando de intimidad vamos a ver yo hace tiempo que no estoy en ello pero lo sigo yo he sido profesor de sentencia o sea entonces se voy a informar con lo cual el asunto me lo sé me sé de que van los códigos de cifrado simétricos asimétricos toda la historia lo he explicado me han venido los libros que he tocado sobre el asunto y mantengo mis relaciones con gente por persona interpuesta con el director de la INSA se lo comentaba o sea hay reuniones de gobiernos el gobierno español estaba ahí y como soy autodidacto del Majeric que decía esta mañana pues entonces me sé de que iba la cosa vamos a ver ahí yo no me lo creo o sea me quiero unas cosas y no me quiero otras y siempre creo que tú puedes hacer la propia internet si quieres pero el problema es que se haga la minería de datos o sea sacar de identidad no es la misma o sea ahí la cantidad digamos de variables que tienes que tener en mi opinión no está ni va a estar ni va a estar probablemente hasta hace hasta nada no va a haber la capacidad porque una cosa es identificar núcleos y elementos y otra cosa es identificar reducciones las multiplicaciones vamos totalmente distinto entonces hay planteamientos matemáticos de la complejidad aleatoria no la complejidad aleatoria libros o sea multiplicas por mucho más digamos que las diez potencias a lo que toca otra cuestión otra cuestión otra cuestión es que efectivamente si te ponen digamos limitaciones a las capacidades de cifrado en las años 1024 bits digamos es un poco lo que me daba en este momento la digamos la frontera en el tipo de cifrado simétrico en el que no tienes que transportar entonces hay una serie de grupos no cuando se hace el 4864 hace muchos años aquí también ha habido un prometeo y se lo ha explicado un poco ayer a una persona el prometeo digamos o sea en este momento digamos hay todo un planteamiento digamos de carácter científico milagroso entre comillas de que el tipo de cifrado antiguo o sea cuando digo antiguo desde el tiempo de César muchas variantes lo último la célebre máquina enigma de los alemanes y toda la historia que ha habido con eso entonces hay un problema de que la vulnerabilidad de esto no es el transporte del agua o sea que tú tienes que dar digamos el descifrador al señor que vaya a descifrar y si eso es un problema que tienes que refartirlo entre todos los destacamentos americanos digo porque el problema estaba ¿no? americanos alrededor del mundo y cambiar con cierta regularidad porque hay robos en el cuaderno de claves y tal no eso es un problema logístico de armas pero ha habido un milagro y el milagro es que hay lo que se llama otro tipo de claves en el cual simplemente tú te quedas con la mitad de la clave la que se llama la parte se divide en dos partes la parte privada que no la tienes que transportar ni la parte la parte pública que la editas o sea cada vez que mandas un mensaje aquí va mi puta y es una combinación de tu clave digamos privada en la que codificas el mensaje y la y al señor que lo recibe ¿no? de su clave privada y la clave pública lo que hay que interpretarlo sin que haya uno de los problemas que es el nivel de transporte entonces el avance es un juego en este momento de algo muy difícilmente resuelve digamos es un problema asimétrico que tú puedes multiplicar fácilmente en este momento números primos que es todo lo que está de grado en belgando ¿no? ahí están los 1024 bits y la posibilidad ¿no? pues puedes multiplicarlos pero digamos volver a factorizarlos es muy difícil podría ser podría ser podría ser alguien que oscuramente matemáticos que hayan logrado buscar otra manera de resolver eso pero eso desde el punto de vista científico se va a resolver muchísimo peor y probablemente no van a poder hacer nada ¿no? los señores que intenten destripar porque lo que funciona en eso no es tanto abrir las claves sino tener máquinas que lo destripen que te hagan todos los ensayos a ver si funciona con alguno que encuentres la clave ¿no? y reconocer eso y eso no es sencillo pero estamos hablando en este momento de otro tipo de cifrado y de descifrado ¿no? que son el fotógrafo y eso está encima de la mesa está en investigación y va a ser digamos van a hacer falta muchos telas de telas o sea que la cosa viene a ser mucho más gorda de momento de momento lo que se dice en el arbot de los señores de la seguridad ¿no? es que entre la espada y el escudo o entre el cañón y la colaza es un poco la cuestión es digamos el que defiende y el que ataca ¿no? en este momento tal como están las cosas gana el que ataca pero el que ataca como los hackers o sea no hay manera ¿qué más querían digamos un poco los Estados Unidos que tienen un sistema de descifrado que impidiera llegar hasta la cocina en este momento del FBI y de los servicios militares entonces eso quiere decir que no lo pueden todo cifrar y concentrar ¿no? pero no la cuestión es relativamente simétrica no es que ellos puedan descifrar van a hacer toda la publicidad que se quiera para que nos acojonemos y eso no quita hay que ser prudentes o sea uno no va diciendo oye que yo tengo unos amigos que son mala gente y además nos esnifamos todos los días y eso es lo que se hace en Facebook ¿no? sin querer pero bueno una cosa es tomar precauciones normales y otra cosa es acojonarse y no hacer nada total pues ahí hay una cuestión porque no son tan pobres ni lo van a ser en mucho tiempo y el planteamiento de las tecnologías no le están saliendo ¿no? van a hacer que este tipo de discusión la podremos tener de nuevo cuando surja otra campaña diga de a ver si nos meten miedo ¿no? y eso no quita que hay que tener potencia o sea que tonterías no hay que hacer o sea no tiene que claro como se ha encontrado una cuestión que estaba diciendo Enrique ¿por qué te puede ser importante que te localicen y eso si es verdad por el móvil ¿no? porque por el móvil tú estás dando vamos yo con el móvil mío que no sé casi hacerlo funcionar yo cojo y en este momento hago así y en el móvil está localizado este sitio o sea que yo hago el map de ese sitio eso quiere decir que después lo ha hecho ¿no? de esa manera pues algún jefe cheche ¿no? los rusos se lo liquidaron o sea se dieron cuenta haces una llamada y tal ya se sabe los hackers últimamente aparte del antifitano están utilizando luego podamos mensajeras de momento hasta que encuentren la manera de restablecer las cuestiones y si tienes una llamada importante pues ya sabes que hay eso no la hagas por el móvil ¿no? o al menos como hacen todos los señores de las películas mete una camina telefónica si es que existe claro intenta poder escapar antes de que te lleguen a por aquí bueno quiero decir que ni tanto ni tan calvo pero que no nos tiramos a las películas y mucho menos la publicidad de cada momento y yo lo he sido esta mañana ¿no? todo esto se maneja por personas y detrás de cada persona ¿no? hay una posible persona de verdad que traicione de vez en cuando a que esto no puede ser ¿no? y saben los Snowden los otros y los demás bueno a lo mejor lo que yo iba a decir tiene más que ver con lo que decíais al principio pero yo quería hablar simplemente de una otra cara de la primera película de la que hablabas y es algo que no es una película que es un experimento real que se ha hecho ya hace un par de años o así sobre la distancia que hay entre cómo decide el cerebro y cómo decides tú cómo te enteras tú de que el cerebro ya ha decidido en realidad han determinado que casi un segundo antes de que tú sepas que has decidido el cerebro ya ha decidido y de manera que eso lo han me parece que es curioso porque es un caso análogo a lo que estabais comentando pero no es ninguna película está aguantando de cerebros humanos normales que decisiones normales de optar entre una cosa u otra cosa el cerebro ha decidido segundos antes bueno casi un segundo antes un segundo entero que es claro desde que no es el cuerpo es mucho tiempo pues ha decidido antes que tú ha decidido el propio cerebro entonces eso eso era de esta forma que ya todo está determinado bueno eso en tal lugar no es criminal porque su cerebro lo ha decidido sin haberlo pensado bueno ese es un criminal o porque ya no sé estoy determinado para hacer esa cosa y entonces lo ha decidido bueno no quiero decir eso pero quiero decir que eso desde luego el cerebro ha decidido antes eso lo han determinado ¿y quién es el cerebro? eso pone también en cuestión el que es el yo ya bueno pero también tiene que ver con eso de la responsabilidad y de la y de la ética porque me relaciona al primer problema que planteaba pero a lo mejor estaba pillado un poco lejos porque la cosa ha ido después por otro lado pero bueno solo quería plantear eso porque no es algo de película es amor real pero también yo creo que eso dependerá un poco del modelo cognitivo del sistema cognitivo que se use o sea porque digas tal elemento toma o sea como para poder decir o sea quién es el yo si no es el todo incluido el cerebro y hasta la última uña yo que sé no es una cuestión acerca de eso es una cuestión acerca de que según esos experimentos el cerebro ha decidido pues un segundo antes que y quién cuál sería la diferencia o cómo quién es el cerebro y quién soy yo supongo que es el tema de ser consciente o inconsciente sí es tener consciencia pero la inconsciencia es tú también según es tener quizá consciencia de la decisión bueno no tienes consciencia claro porque no es consciente pero tampoco es una no yo lo que quería decir siempre era un poco consciencia de la decisión quiero decir no te lo hace el cerebro pero tú no eres consciente de eso claro pero que que conciencia es como un cierto reflejo de la acción cognitiva en la que se toma la decisión de hacer una acción pero tú a su vez puedes como observarlo eso o sea será será quizá bueno yo yo supongo que hay varios nos hablo un poco no varios niveles de cerebro y de conciencia y de todo entonces para escapar del tigre claro está que más vale que yo no piense mucho o sea que tenga organizados unos automatismos para que en cuanto vea una cosa igual que una mosca no simplemente está digamos ni siquiera llega al cerebro como nosotros conseguimos el cerebro pensante sino que simplemente con que haya una diferencia de presión en la muestra sale disparada entonces supongo que la humanidad durante mucho tiempo seguimos vivos porque ha habido ese tipo de funcionamiento pero para otro tipo de cuestiones es otro tipo de parte del cerebro o de dentro de esos niveles que realmente funcione entonces puede ser que haya actos digamos muy intuitivos y de formaciones posibles de parte digamos de aquello que era para escapar del tigre y que ahora pues no puedes dominar seguro que lo hay pero bueno está lo otro y vamos a ver un poco hasta qué punto de vista nuestra vida digamos exige que tengamos actos de escape intuitivos donde ese tipo de funcionamiento sin pensar tal y que otra parte digamos tiene mucho más peso la parte digamos más reflexiva recogiendo un poco todos los elementos y tal y por pronto gastando un tiempo no no está claro ni más fuerte yo de hecho para mí el planteamiento ese del que toma la decisión antes de la persona tal para mí es casi como el sentido casi contrario del que habría que considerar en el sentido de que cuando en ese modelo ¿no? del crimen y de la reparación del crimen ¿no? cuando se produce un crimen el crimen es el único el criminal es el único que ha tomado la decisión o también el contexto de alguna manera predibuja o sea cuáles son cuáles son los incinerarios posibles o sea también establece como el espacio de posibilidades la víctima la víctima también participa de ello yo creo que esto Ken Loach lo representa bastante bien en muchas películas el como no sé si conocéis Sweet Sixteen por ejemplo que es tremenda pero casi todas sus películas aunque yo creo que esa es una de las que se ve más la que se comete un crimen es un chaval de 16 años que acaba matando a alguien pero si se ve la conducción de todo como las circunstancias le hacen que es que casi no puedes pensar en otra vía o sea sí podría haber tomado sí pero si piensas cuál es la verdad el verdadero margen de maniobra que tenía y entonces que quitas el que ha tomado la decisión de dar el disparo final y qué arreglas o sea es un poco tal de lo que decías antes del contexto pero en el caso del crimen yo creo que es también bastante generalizable y ligado a la vigilancia o sea yo hace unos años escribí un trabajo sobre seguridad que empecé por la de vigilante entonces vi estudios que se habían hecho con respecto a los proyectos ingleses en Reino Unido de vigilancia desde los años 90 que ha sido brutal Europa ha sido el país que más utilizó la vigilancia que colocó cámaras por todas partes o sea mucho antes del 11S tenían una obsesión de colocar cámaras por todas partes y lo más curioso en estudios de criminología comparada es que había aumentado muchísimo o sea en realidad no resuelve en absoluto o sea si vamos a lo del pre-crime pues aunque los eliminadas o sea estás aumentando las situaciones en las que en las que el crime pues es también un poco producto de pero y en esto también o sea yo lo que lo que hasta pongo en duda no es la concepción del yo que termina única y exclusivamente en la piel de uno o vamos o que cuál es la red realmente yo vengo de la rama de un poco de la sociología y al menos para los sociólogos es muy claro que no por ver una cita es decir no ven pero que el contexto lo es prácticamente todo y esto se demuestra por ejemplo en casos como la película de infiltrados que puede ser sobre una metáfora como el policía si lo coge si lo metes en un grupo de delincuentes y está mucho tiempo en ese grupo sus vivencias le llevan a tener una especie de tensión psicológica porque por una parte tiene el recuerdo de la edad que había sido de una vez ser un policía ha entrado con unos objetivos dentro de ese grupo pero claro las vivencias te llevan a que ese supuesto delincuente al que tienes que detener o al que tienes que inculpar acabas armando de la vida o tú le llamas la vida a él entonces esas vivencias es el grupo que acaba determinando son una especie de subcultura y lo que quizá para nosotros puede parecer antiético o puede parecer incluso una locura o criminal dentro de un subgrupo criminal por decirlo de alguna manera con sus propios valores con sus propios objetivos con su propia socialización tiene todo el sentido y si no fuera así no podría ser sobreviviente pero es un poco la adaptación a la media de la cárcel ¿no? porque hay tantos problemas para reexercarte la cárcel más que un lugar de reexercción es un lugar de aprendizaje de la delincuencia y es muy muy difícil reexercarte es precisamente el entorno el que acaba configurando supongo que por eso muchas veces aunque son como las típicas un poco las discusiones sobre bueno cogemos dos clones o dos hermanos primeros y a uno lo llevamos a Boston y a otro lo llevamos a California y vemos si son dos personas iguales o no seguramente no lo serán porque su contexto porque los amigos porque el tipo de vida porque el clima porque la comida configuran personas distintas digamos que tus vivencias en todos los sentidos configuran los pueblos ¿no? no es una cuestión biológica de herencia genética o de posibilidades de indirecto bueno es más hay una indeterminación radical de lo que o sea de la cantidad de información que contiene el ADN con respecto a la cantidad de información que hace falta para crear un organismo y no solamente eso mucho menos si el ADN anda por el orden es por menos de 10 a la 10 solamente el ojo la composición de la retina tiene un orden de magnitud mayor o sea ni tan siquiera el ADN sería capaz de poder determinar cómo es la estructura del ojo o sea la indeterminación o sea empieza por ahí y dos o tres órdenes de magnitud superior es el sistema inmunológico y así podemos seguir pues supongo que decir lo de la primera que yo creo yo estaba en la vista del 16 pero que acaba siendo que el chaval bueno es poco más que en la historia digamos como si fueras una organización y acaba llevando a eso en parte en la tragedia es que si tú estuvieras ahí es que acabarías haciendo no ves casi alternativa bueno de hecho apunté apunté esta mañana que hay que hay una una cierta relación entre entre la obsesión esa de la de la vigilancia y y en el origen en el origen de la de la ilustración o sea que tenía que ver con 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 ciertos ideales de la ilustración o utopías de la de la ilustración a lo que también apuntaba Volgan ayer o sea que con el conocimiento pues el caso es que el primero que que describe el cómo cómo tendría que ser la cárcel perfecta para poder observar todos los movimientos es Bentham y Bentham de hecho es un escribe muy pronto es en el siglo XVIII y de hecho escribe incluso antes de la de la revolución francesa pero pero después de la revolución francesa y también o sea de ver qué es lo que lo que ocurre que sería como el supuesto despliegue de las de las luces se hace también hay mucha represión de a ver hasta dónde se podía llegar y además existe es ahí donde se donde se empieza a crear la idea de la opinión pública o sea que es la opinión pública la opinión pública es la que está iluminada adecuadamente está iluminada por el saber está iluminada por los sabios por eso es por lo que o o el tronca relativamente con los ansimonianos a los que me refería y con el y con el positivismo de Comte y todos los los seguidores después pero pero el caso es que esa esa opinión pública sería la de aquellos que reciben adecuadamente el el esa esa sabiduría y esas correctas normas de comportamiento y tarde o sea un sociólogo francés uno de los fundadores de la de la sociología que también era criminólogo el tanto venzan como tarde o sea piensan en qué es lo que pasa con aquellos a los que no le llegan o sea o bien porque no se encuentra dentro de los de los circuitos de la o de la audiencia o o bien porque porque son ajenos no son suficientemente permeables a ese a ese discurso y entonces con respecto a eso de hecho tarde considera que existen dos dominios de sociología uno que es el de aquellos a los que sí que le llega y que conforman una cierta sociedad normalizada con una serie de patrones en el que los proyectos sociales que han salido dignamente le llegan limpia y puramente a todos los asociados y tal con respecto a los otros que son los que pertenecen a la multitud semejante al concepto luego de masas que se maneja en el siglo XX para los cuales nos falta aplicar una sociología totalmente distinta y es y muy curiosamente un ideólogo que ha tenido mucha importancia en Estados Unidos y en la Civil War y también en las políticas de cooptación de la tanto de la administración de Clinton sobre todo en la administración de Clinton pero también tanto antes y después que es Robert Neen este distingue que existen dos dominios o dos tipos de poder uno es el soft power y otro es el hard power y el soft power está totalmente entralizado con lo otro o sea que sería la opinión pública y el hard power en una discusión esto solamente lo hizo como en un debate lo que dicen ya pero y el hard power porque sobre todo lo que decías que tenemos que expandir el espacio del soft power pero pero y todos estos fundamentalistas y tal y dices no no para determinados hay que dejar los hard power es decir dentro dentro de esa idea de iluminación ha quedado como siempre el de las sombras o sea aquella allí donde no llega las luces pues que es el territorio de las sombras y eso y eso igual conviene esquiparlo que curiosamente o sea podría también pensarse de otra forma o sea también en todas esas sombras hay un montón de humanidad y un montón de realidad y un montón de posibles cosas interesantes que hubieran en esa idea no sé exactamente en cuál de las conferencias de esta mañana se hablaba pero es el tema de que muchas veces en la campana no son los extremos pequeños de la campana donde más se concentra la información sino justo en los extremos donde tienes la clave del entendimiento pues en sociología también lo todo el mundo está de acuerdo pero yo soy un poco más de, hay gente que es de sociología de cajones necesito tener todos mis cajones perfectamente ordenados donde te voy poniendo en tu clase social en tu género en tus gustos y hay gente que le gusta más buscar las rendijas en aquella pequeña punto aquella extrañeza del sistema o aquella pequeña digamos la pequeña descripción o la pequeña disensión incluso la pequeña desviación donde puedes encontrar la clave en las sombras donde encuentras la clave para entender la luz no necesariamente si todos los grupos nos poníamos caonistas pero si solo existe la luz entonces lo llevaríamos a nivel de la paz Sí desde el punto de vista la cuantitativa esa que dice para comparar ¿no? quiero recordar que un autor un especialista en complejidad que en España es Jorge Wagenstein ¿no? Sí en una serie de libros este ha sido hasta ahora o sigue siendo el que lleva el Museo de la Ciencia de Barcelona es muy conocido por esto y tal él es un físico matemático y especializado en biología o sea que yo bueno tengo bastantes libros muy accesibles y tal yo creo que alguno de los libros que tienen interrecientes quiero recordar ¿no? de tu vista hay que comparar digamos las cuantificaciones que si trabajas digamos con elementos y no con relaciones ¿no? entonces poniendo como ejemplo el cerebro humano ¿no? entonces tienes un montón que te he hablado bastante ¿no? células células con axones vamos células y con bolas de embrizas y tal para hacer las conexiones vamos el número de células es un número elevado pero es un número el número de conexiones con esas células o sea las relaciones de las células ¿no? es un número de tal categoría que supera el número de átomos del universo calcula o sea que es un número tremendo ¿cuándo entra la combinatoria por el medio entre el número de entrenamiento? claro si tú lo que tienes que jugar como digamos con las desincredimientos como las búsquedas de algo dentro de los big data ¿no? es justamente el trabajo contrario o sea que lo que tienes que hacer es digamos identificar núcleos a partir de las relaciones que es lo que tú estás las conexiones son relaciones ¿no? el trabajo es un trabajo tremendo o sea que no se sabe si fácilmente creen porque buscas un poco de entrenamiento entonces ya digo que esa minería de datos ¿no? no quita que se está investigando mucho y tal otra cuestión es que una cosa es lo que se quería reconseguir otra cosa es cómo se consigue y cuándo y de qué manera parece ser que con las potencialidades ahora mismo ya puede haber muchas nevadas por el medio en los dobles sentidos ¿no? para que ahí digamos se consiga realmente algo que sí que es muy sencillo si tú tienes un elemento del hilo es muy sencillo tirar del hilo o sea pero tienes el elemento del hilo entonces y él dice que lo que hace que la gente tenga que pensar en no trabajar es en forma de pequeñas células de conspiración es posible que digamos cuando tú tienes un terrorista conocido pues en la terminología y tal ¿no? y tal puedes buscar el núcleo a esos desvigilas y ahí sí que puedes captar el que a ver si cae la breva de en qué sitio encuentro y tal me parece a mí que esa breva está dejando ¿no es? ¿de qué se trata? de cuando tienes primero trabajar sobre problemas reales y no sobre problemas ni un topio de opuesto o sea tú tienes problemas en este momento de yo estoy en problemas sanitarios porque por edad y tal estoy en problemas sanitarios y moviéndose moviéndome en mareas blancas pues gente que en este momento se preocupa de problemas sanitarios son millones ¿no? van a coger todas las conversaciones de todos los vejetes que tienen ese problema en el mar que no hablan de otra cosa ¿no? que no he podido bueno pues es que ya tenéis trabajo para todo el asunto ahora claro si tú buscas en tiempos nosotros jugábamos a cuando buscaban por palabras clave ¿no? se buscaban las palabras clave entonces había un ciudadano un compañero de tanto que cada mensaje que hacía metía 50 palabras ¿no? cacapis terrorismo a por ellos y tal para ver si eso les hacía que se fijaran en eso y que entonces además puedes poner trampas o sea hay esto inclusive en el planteamiento este de las imágenes y de las cámaras si yo me metiera en ese tipo de terreno pues la tal yo me fabricaría digamos maneras de poder tener ¿cómo se dice esto? adivis o sea fabricándome digamos paseos digamos por mí o con una persona alguna manera ¿no? porque se pueden hacer hay todo un tipo de combate ¿no? que estas se resuelven o sea que no nos creamos que un organismo centralizado que va a poder pelear contra digamos la potencial guerra de guerrillas tremenda que ha entrado por aquí y desde hace muchísimo tiempo cada uno de esos grupos que tienen unos problemas comunes concretos y tal ¿no? eso es prácticamente mal no pueden no pueden ahora claro si hay un planteamiento entre el individuo que decíamos esta mañana y lo global bueno pues si tú te sitúas en lo global para buscar al individuo en medio hay un terreno de las pequeñas colectividades con problemas y tal jugando de abajo arriba y eso no va a ser tan sencillo que tecnológicamente le metan más yo creo que no va en general expresad vosotros qué es lo que os preocupa o sea respecto a lo de la captación utilización de datos preocupa o no preocupa en qué sentido os preocupa en qué sentido pensáis que no sé que no pasa nada o sea se preserva la libertad seguimos igual a ver qué es lo que os parece a nadie le preocupa lo de la vigilancia de los datos o sea que a nadie no le importa a nadie si pueden conocer nuestro gusto y eso significa pues mejorar los servicios que nos pueden prestar o eso pues no me importa ¿sabes? pero bueno hasta este punto otra cosa es que ya se tengan un control exacto de todo lo que uno hace en su vida o de todo lo que le gusta le gusta pero bueno yo creo que igual un pequeño control que nos pueda servir para ayudarnos en ese sentido que nos podamos hasta verificiar nosotros mismos no me parece de otro igual ¿qué es? a ver ¿a ti qué te cabe? ¿a mí? sí me parece que me preocupa porque no solamente es que cobran las redes sociales y sepan que son sus propias es que simplemente poniendo yo que sé con la bolsa de trabajo o una oposición hay gente que te puede sacar tus deneinos y tu número de teléfono donde vive que sacan completamente todas las informaciones personal entonces sí que es preocupante pero preocupante para que se use ¿para qué utilicen esa información privada? no son tus gustos ni preferencias es tu información personal puedes tener que un jefe de personal lo primero que hace cuando tratas algo es consultar digamos todos esos datos en Facebook y es uno de los grandes empleos otro era para en México al parecer secuestrar a personas eso era saber cuáles eran sus movimientos eso tenía interés quizás cuando aportamos información para el trabajo o algo así la diferencia que hay entre eso y lo que ponemos en las redes sociales es que lo primero está protegido por la ley de protección de datos y aquel que vaya en contra de la ley pues está disponiéndose a pagar una multa o recibir el precio de la ley sobre lo que haga con esa información y cuando nos centramos en una red social parece que no nos importa aunque digamos que sí pero parece que no nos importa la privacidad porque para empezar no coloca a nadie que se haya leído la política de privacidad de Facebook de Twitter de Inicio y Final y sepa exactamente a qué derechos hemos renunciado cuando dimos a aceptar y luego pues circula por las redes sociales escrito diciendo que sepan los de Facebook que yo pues no les doy permiso para que divulguen eso no ha sido para nada porque ya hemos renunciado a ciertos derechos al no leer y a aceptar las políticas de privacidad de algunos de esos sitios entonces yo creo que voluntariamente por nuestra falta de interés por nuestra falta de preocupación con este tema pues cedemos información que puede ser sin ninguna importancia pero que otras personas para los fines que les parezca bien comercial o cualquier otro fin o incluso el gobierno el gobierno de Estados Unidos en cualquier momento puede acceder a toda nuestra información de Facebook aunque tengamos un perfil más o menos privado y protegido porque todo lo que hay de Facebook está bajo la legislación norteamericana no la española y nosotros hemos dado derecho a esta gente a tener nuestros datos y utilizarlo como quieras entonces yo creo que hay una paradoja real entre lo que decimos que nos preocupa y cómo actuamos porque la forma en que actuamos determina que realmente no nos preocupa demasiado el tema de la diversidad y yo la verdad que veo en Facebook y en otras redes sociales información de gente que conozco y otros que conozco por gente que está en el medio que no son mis amigos y digo pero qué necesidad tengo de saber eso y cómo esta gente tiene el valor de poner eso ahí es decir yo no voy a hacer nada con esta información pero hay gente que sí lo puede hacer entonces hay que estar no hay que tener miedo como se nos decía antes y estar ahí ahí que no puedo hacer nada pero tampoco hay que ser tan imprudentes como para poner información que no le debe de ingresar a nadie más que a tu gente y a ti yo creo que para saber a quién beneficia todo eso no hay más que pensar o qué sabe pero sigue al manix y al otro y al otro no como se llama es decir que lo persiguen con esa ensamia porque probablemente no lo tienen para nada bueno quiero decir para nada que nos beneficien nosotros sino lo tienen para cosas que le benefician a ellos y ahí que respondan como gato cuando arriba cuando le sale un hermano negro que denuncia ante el público las barbaridades que están haciendo con esta vigilancia de gran hermano como me dice también en alguien yo desde luego yo digo una cosa absolutamente personal y demás yo me han invitado a interés que era pertenecer a Perú y siempre he tenido un pánico total de meterme en el pleco porque digo a ver que denuncia y no soy una persona de interpotencia pero a mí que me averigua en estas mis últimas interioridades no señores que no sé qué van a hacer con ellas y yo no estoy en este momento en trance de buscar trabajo ni de nada de eso y si en este momento estuviera buscando un empleo o algo yo me guardaría como de la peste de las dificultades sobre mí de una empresa que me va a seleccionar o a no seleccionar en razón de esto y de lo otro yo creo que estamos en una situación absolutamente peligrosísima y yo no digo que haya que poner puertas al campo ni no meterse en mis arredes creo que me hace muy bien que la gente se mete en mis arredes pero que desde luego creo que es el consciente del enorme peligro de que la CIA y sus herederos utilicen eso en contra nuestra no para satisfacer nosotros sus necesidades como dice la compañera no señor sus necesidades es importante una mierda lo que tienen satisfacer son las suyas que es tener dominado al personal y nada más yo confieso y no me lo termino que para mí hay un riesgo grandísimo y que no sé realmente cómo se puede resolver y lo pasó Eduardo respecto a quién está detrás de Google sí porque ayer acabamos a última hora una señora que me preguntó de qué vive Google no no está bastante en parte como colectores de información que sin duda Google lo es pues de qué vive es una interesante representación de esto que cae detrás turismo educación básicamente de todo lo que vive es de publicidad cuando dice aquí los top 5 de publicistas para cada una de las 40 millones del 96% de la publicidad puede ser más o menos molesta como le dices no orientadora ahora bueno de qué se trata de que elijamos un poco falsamente o sea que uno busca cosas y tal y elige entre lo que ya está predeterminado amor y unas cosas y tal eso no tiene mucha importancia y si además te ayuda a perder el tiempo y eso pues está bien la otra cuestión es que no únicamente nos están vigilando están vigilando a los gobiernos amigos que eso ya tiene mucha más gracia pues eso es que gobierno francés gobierno alemán va saliendo que ese respecto a ellos y eso sí que es sencillo para ellos de mantener ese tipo de vigilación o sea que aquí hay un planteamiento de que el resto del mundo respecto a citas personales no son colonias se consideren aliados no son todos es un poco es un poco sobre el tema de que puedan tratar prefíes de quién eres cuáles son tus otros entonces por una parte a mí personalmente tampoco me preocupa mucho pero si acabáramos de día para la noche una distopía extraña en la cual por motivos políticos y ideológicos se dedican a montar camos en concentrar lo veo altamente improbable quizá me preocupa más en el sentido de por una parte tengo una potencia que le veo muy buena a la red que es si tú más o menos puedes tratar mis gustos o qué tipo de intereses tengo y me puedes relacionar con personas que tienen esos mismos gustos digamos que yo amplio mi capacidad para crecer dentro de esos intereses conectarme con gente que me puede ayudar que podemos hacer un intercambio muchas veces el típico problema del friki no encuentro que tengo mis gustos y no me relaciono no tengo amigos hoy en día eso no tendría sentido porque la red enseguida te pone en contacto porque no es igual pero igual que tienes esta potencia pero que no defenda tu vida ahí es donde tienes que tener cuidado pero el problema es cuando digamos que es un poco el problema del narciso que se queda grabado en su propio espejo es decir yo soy de esta manera a mí me gusta esto y al final todo el mundo que tienes delante solo es de acuerdo a esos gustos que ya no sabes qué día dijiste que te gustaba y hasta qué punto puedes cambiarlos si al final yo en internet solo acabo viendo lo que las grandes empresas han decidido que son mis gustos cuál es mi capacidad para seguir de ello esto es casi como una segunda versión de lo que un productor de televisión decía cuál es el negocio de la televisión y decía nosotros lo que hacemos es vendemos segundos de cerebro humano o sea vendemos la atención de la gente eso se la estamos vendiendo pero se lo venden a los productores a los que quieren vender productos o sea una cara de la moneda sería ver que nos van a encontrar aquello que queremos pero para eso no funciona Google o sea Google funciona en todo caso para lo que funciona que es de esos de esos 37,9 billones que se los producen lo contrario que es que determinados productos se metan de algún modo entonces eso también pone lo que debería plantear es el problema de la libertad o sea si se predetermina qué es lo que uno va a decidir dentro de la gama de lo que los productores están dispuestos a realizar entonces dónde está la libertad humana y dónde están en realidad las posibilidades de desarrollo de esa sociedad o de esas personas en la que pueda haber elementos fundamentales como los sabidos desde el inicio de los tiempos en el que lo azaloso lo que es improbable lo que la primera máquina diría pues eso no se lo voy a plantear como opción posible es lo que justamente le enamore y produzca pues un cambio totalmente orgánical en una existencia y que después el camino se le furque claro pero digamos si lo que se está buscando es perfiles o patterns o lo que quiera pero yo no sé qué interés tengo yo en encontrar mis espejos digamos en el mundo a lo mejor es que me gustan los que no son como yo o los que no van al sitio al que voy yo o encontrarme todos en la misma autopista digamos todos colapsados o en el mismo hotel o sea a lo mejor lo que me gustaría porque hay que aceptar digamos que se están buscando los patterns ¿no? es que pensamos eso yo creo que los grandes controladores de la red ya lo dan por hecho te trazan un perfil y esperan que más o menos sea un pez que se ha tirado de arriba y vas a seguir por ese carril por los tiempos de los tiempos para tenerte bien porque si cambias demasiado tú hasta que puedes trazar unidad y los anuncios van a ser menos menos rentables una cosa que se mueve demasiado es menos rentable la verdad es meterte en un carril y a partir de ahí tenerte encajonado porque se va a dar la sociedad y los cajones y poder chumarte toda la felicidad pues aceptémoslo si es un riesgo pequeño o sorprendámoslo yo no sé si claro a veces es difícil de sorprender porque digamos que es un monitor que te mira a ti mismo es una pantalla que te mira yo con mi compañero el piso tenemos y hacemos frecuentemente algunos experimentos por curiosidad nos matemos en Google Images y escribimos exactamente la misma búsqueda y quizá de cada 20 imágenes una es común a la suña y a la mía cuando el bolear cuando las palabras clave de búsqueda son las mismas porque donde está mi libertad ellos tienen la base de todos mis hábitos de navegación y vendían los resultados en función de lo que creen que yo espero ver entonces mi libertad es la libertad o sea los resultados de mi libertad es los resultados que ellos creen que yo espero ver pero no es una libertad real en parte de decir bueno la red es muy amplia y yo puedo verlo todo no no vas a ver porque nosotros creemos que tú quieres ver que el contexto es muy distinto y al fin y al cabo todo esto son programas algoritmos y nada más sí sí eso hay gente que piensa que hay gente ahí detrás que está haciendo todo eso pero son programas y hay que preguntar hasta qué punto hay gente que se interesa por eso solamente hacen el programa y ya lo dejan ¿cuáles son los errores que van a haber que se interesa